Iñaki Urdangarín ha pasado a convertirse en uno de los principales quebraderos de cabeza para la monarquía. Lo fue por su encarcelamiento por el caso Noos y por su portada con Ainhoa Armentia estando casado aún con Cristina. Pues bien, ahora, tras su escándalo en Baqueira, ha adoptado una postura que no gusta nada. El vasco, que está ultimando las negociaciones con su todavía mujer para divorciarse, ha rechazado una decisión que le afecta. Negativa que seguro ha enfurecido tanto a la reina Leticia como a su marido, Felipe VI. Y es que están hartos del comportamiento que tiene y de que solo les dé problemas. El padre de Pablo Urdangarín ha visto que su osadía de alojarse en Baqueira en la casa donde se hospeda siempre la familia del rey ha sacado algo a la luz. En concreto, ha servido para conocer que, al contrario de lo que pensábamos, él sigue teniendo escolta. Y esto ha provocado un enorme enfado de muchos ciudadanos y de rostros conocidos. Iñaki está negociando el divorcio y se va a beneficiar y, mucho, del mismo, porque va a recibir inmuebles y una cuantiosa cantidad mensual. Con todo ello está encantado, pero con lo que no se siente feliz es con lo que se ha decidido desde el Ministerio de Interior. Al parecer, se ha iniciado el proceso para que se le retire definitivamente la escolta y esto no le ha gustado nada. Iñaki Urdangarín se niega en redondo, como indica Vanitatis, a dejar de disfrutar de este servicio. Servicio que es desarrollado por varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que pertenecen al grupo de Casa Real. Su postura es tajante porque estos profesionales, que han acabado convirtiéndose en amigos, le son útiles tanto para protegerse como para eludir a la prensa en muchos casos. Escoltas que, además, incluso en alguna ocasión se han dedicado a hacerle recados como acudir a un restaurante a recoger comida para él. Una labor esta que, cuanto menos, sorprende y escandaliza. Pero es que, supuestamente, los de su mujer han ido a recoger pizzas y los de la infanta Elena a comprarle lana. Iñaki Urdangarín ve salir a la luz detalles de la situación. El exjugador de balonmano ha comprobado que no solo se ha publicado su negativa, sino también otros datos interesantes de lo que ocurre con sus escoltas. Por ejemplo, se ha revelado que incluso estos agentes respaldan la postura de él. Lo han hecho diciendo que, aunque se les retire como seguridad de aquel, no va a existir ningún ahorro económico porque seguirán formando parte del mismo cuerpo policial. Iñaki Urdangarín ha visto que también se ha explicado en diferentes medios que su protección cuesta la friolera de 8. 000 euro a las arcas públicas. Un dinero que, hasta que salió a la luz su relación con Ainhoa, podía justificarse porque era miembro de la familia del rey. Sin embargo, ahora que ya no está con su mujer y que van a separarse, nadie entiende que siga gozando de dicho privilegio. Lo que está claro es que Iñaki Urdangarín no está dispuesto a ceder en esta cuestión y esto puede frenar la negociación del divorcio. Aunque no es menos cierto que si se le concede el continuar con ese servicio de escoltas supondrá un problema. Sí, un problema tanto para la Casa Real como para el gobierno, que serán cuestionados duramente por la ciudadanía. Habrá que esperar para ver cómo se soluciona todo, pero parece que se decida lo que se decida alguien no va a quedar contento.